Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, feliz día. Bien, hermanito. Gracias por estar aquí y poderme... Sobre todo con redes tan importantes como Instagram, que viene cambiando su política constantemente. Yo sigo, por supuesto, la empresa y todos los días me cambian la seña. Carlos, entonces uno no sabe ya ni qué hacer. Cuéntanos para aquellos que nos están viendo y que quizás no conocen, ¿cuáles han sido los principales cambios que se han dado en Instagram y en las otras redes, o prácticamente las principales, en los últimos días? Bueno, yo creo que para hablarte primero de esos cambios, primero hay que entender el contexto de por qué Instagram cambia tanto, ¿no? Y yo creo que es parte de la política que tiene este nuevo director, que viene desde Facebook, ¿ok? Él se llama Adam Mosseri y, bueno, él señala que se mantienen en constante revisión de sus estadísticas y eso hace que sigan haciendo cambios, pero que no son definitivos, ¿no? Y eso fue el pronunciamiento que él dio hace una semana, ¿ok? Debido a varios mensajes que hicieron influencias hasta como Kim Kardashian, la hermana, y luego eso se extendió también a la comunidad hispana, donde señalaban que querían que Instagram volviera a ser Instagram y dejara de parecerse o querer ser un TikTok, ¿ok? Y esto por cambios como los siguientes, que los pudimos ver quienes hacemos vida en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver posts o videos que ocupaban la pantalla completa, ¿ok? Muy parecido, por no decir igual, a TikTok, donde tú en toda la pantalla ves el contenido del video que se está presentando. Otro de los cambios que estaban implementando es que te dan muchas recomendaciones de contenido que tú no sigues. Entonces, mucha gente se estaba quejando porque decía, bueno, si yo sigo a alguien es porque me gusta, ¿por qué me está saliendo tanta gente? De hecho, a mí me pasó. Yo dije, bueno, ya va, pero ¿esta es mi cuenta o estoy en otra cuenta? Contenido que yo de gente que no seguía. Entonces, claro, él señala, en primer lugar, que parte de la estrategia que están llevando a cabo es mostrarle contenido muy parecido a lo que le gustaría a esas personas. Es decir, si tú sigues automóviles, te van a empezar a mostrar cuentas y contenido de marcas de carros, por ejemplo, ¿no? Esto basado en el tema del algoritmo. Pero uno de los cambios que mencionó apenas el viernes, de hecho, antes de que coordináramos esta entrevista, no había hablado él todavía, y volvió a hablar y dijo, mira, escuchamos lo que nos están mencionando y vamos a bajar el porcentaje de las recomendaciones que les estamos presentando a ustedes en su feed. Es decir, que en teoría, en las próximas semanas, deberíamos empezar a ver menos contenido de esas personas que no seguimos, ¿ok? Esto producto de lo que ellos comentaron. Lo otro que dijo es que quedó definitivamente suspendida ese cambio a la pantalla completa, ¿ok? Porque se dieron cuenta que bajó el uso de la aplicación en las personas en que estaban haciendo estas pruebas. Entonces, para ellos esa data fue muy importante, ¿ok? Lo que sí dijeron que no van a cambiar es que la plataforma va a seguir mostrando muchos más videos que fotografías, ¿ok? Hubo mucha gente, Sergio, que se quejaba. Bueno, tú lo decías hace rato, las Cardassian, que además son las, creo que algunas de las influencias más importantes de Instagram, que tienen millones, no millones, o sea, miles de millones de seguidores, es decir, las cuentas todas juntas. No sé, una de ellas tiene hasta 350 millones, o sea, que es algo absurdo, ¿no? Que de hecho, Sergio, una de las Cardassian, en este caso la hermana que es Jenner, fue una de las que sepultó Snapchat cuando habló mal de la aplicación, y en ese momento bajaron las acciones e hizo que mucha gente además... ¡Wow! O sea, la influencia es grande. O sea, la influencia es muy grande. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, y cuando tú te das cuenta además de que esas son las que están llevando la matriz de opinión, yo creo que ahí Instagram hizo un parado y dijo, bueno, es verdad, los estamos escuchando. Lo que me gusta de este director de Instagram actualmente, es que cualquier cambio o cualquier reacción lo está comunicando a través de su perfil. Entonces, eso me parece muy valioso, porque al final del día cualquier campaña que tenga que ver con la plataforma puede ser escuchada por él. De hecho, si se meten luego en el perfil de Instagram, tienen una encuesta actualmente basada en toda esta repercusión que está pasando. Pero te estaba comentando que lo que dijeron que sí no iban a cambiar y que eso no había vuelta atrás era la presencia de los videos. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta, y lo dicen la data, ellos lo dicen las estadísticas, que la gente comparte mucho más videos que las fotografías. Entonces, claro, la gente se quejaba porque cuando nació Instagram, de hecho, haz de cuenta, Sergio, que Instagram nació como una aplicación para fotógrafos. O sea, ni siquiera es para lo que lo utilizamos hoy en día. Se fue transformando, evidentemente, en todo esto que tenemos en la actualidad. Y ellos también fueron adaptando toda la plataforma. De hecho, actualmente tú puedes comprar productos, tú puedes hacer un montón de cosas que antes en sí puedes colocar campañas de recaudación de fondos. Podemos generar dinero por visualizaciones. O sea, ellos lo que están buscando es que nos mantengamos en su aplicación. ¿Y por qué? Porque TikTok le está roncando en la cueva, como decimos. De hecho, TikTok ha sido la app más descargada de este año. Entonces, claro, cuando tú ves que la competencia te está llevando por el medio prácticamente, ¿ok? Entonces, bueno, por eso vemos esos cambios y ese querer parecerse. Y de hecho, los Reels son TikToks. Así de sencillo. Ahora, ante todo esto, claro, por supuesto, como tú bien dices, la idea es que la competencia está allí tratando de hacer lo suyo. Y por eso Instagram y Facebook también. Porque además que a pesar de ser de la misma compañía, del mismo grupo, Facebook e Instagram están manejándose de una forma distinta, ¿no? Creo que, además que no es fácil para cualquier humano, por decirlo de alguna manera, no es fácil para cualquiera de nosotros entender, digamos, por dónde van los tiros, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder publicar lo que queremos publicar? Y sobre todo, ¿quiénes trabajamos en ello? Tú, que trabajas con muchas marcas y muchos negocios, ¿qué le recomiendas a ellos, Carlos, a la hora de publicar información o publicar o hacer publicaciones tanto en Instagram o, por ejemplo, en TikTok? No sé, ¿qué recomendaciones le haces? Mira, Sergio, bueno, lo primero es que tristemente, o la mala noticia, es que tenemos que bailar al son de la aplicación. ¿Por qué si no vamos a estar perdiendo nuestro tiempo generando contenido que no va alineado a lo que ellos quieren mostrar? ¿Que somos esclavos de cómo la aplicación está mostrando? Sí, pero en realidad ellos no nos están cobrando ni siquiera nada por estar aquí. Es una plataforma que, al contrario, nos está permitiendo conectar, llegar a más personas. Entonces tenemos que ser estratégicos, ¿no? Porque es una batalla que sencillamente tenemos que saber de qué manera llevarla. Entonces, partiendo de ese punto de que entendamos que estamos prestados en esta aplicación, debemos entender cómo llevamos y cómo creamos comunidad, pero la llevamos luego a nuestras plataformas. Por eso yo hago tanto hincapié a todos esos emprendedores que nacen a partir de un Instagram y luego les va extraordinario, hay muchísimos casos de eso, que no se queden solo en Instagram, ¿ok? El plan es cómo creamos comunidad y la llevamos a otras plataformas. Y yo hago mucho hincapié también, Sergio, en que nuestro ID digital es nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es lo que nos piden para iniciar una cuenta de Instagram, para iniciar una cuenta de banco, para cualquier plataforma que tú vayas a crear nueva, cualquier cuenta, lo inicial es tu correo electrónico. Entonces, de ahí radica la importancia de las bases de datos. De hecho, cuando nos sale una publicidad de esa tienda donde fuimos y nos suscribimos, es porque ellos tienen un correo electrónico de nosotros. Entonces, y ese correo electrónico está alineado a todo lo que nosotros vemos en nuestros teléfonos, ¿ok? En el caso de los que utilizamos más el teléfono para toda la parte de redes. Entonces, la clave para esos negocios, para esas marcas, es cómo vamos creando comunidad, pero las llevamos a nuestras propias plataformas. Porque ya teniendo un correo electrónico, ¿ok? O ya teniendo un número de teléfono, o ya teniendo todo eso, o sea, teniendo bases de datos de esas personas que te siguen, ¿ok? Tú puedes empezar a mandar la información, puedes llevarlos a otro grupo de Telegram. O sea, hay que diversificar. Porque el día de mañana, Instagram, Sierra, te hackean la cuenta. Esos casos se están viendo muchísimo. Yo tengo un cliente, Sergio, yo te lo comenté la otra vez. Que desde hace cuatro años, cinco años, trabajamos la cuenta, teníamos 60.000 seguidores, y de la noche a la mañana se la hackearon por un error y no pudimos recuperarla. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tu negocio no puede depender solo de Instagram, ¿ok? Gracias a Dios, en ese momento, él tenía su capacidad, ella tenía su base de datos, y ahí hemos ido reforzando. Pero el trabajo hay que hacerlo desde cero. Entonces, mi consejo en realidad es que entendamos que Instagram es una de las plataformas que podemos utilizar, ¿ok? La clave está en generar comunidad. Ahora, ¿cómo aprovechamos Instagram? Ya te comenté, los videos van a seguir siendo la clave para tener más visibilidad. Y si ellos están mostrando más Reels, de hecho, te comento, Sergio, que ahora unificaron. Ahora no existe la pestañita de video separada de Reels, sino todo está basado en Reels. Y esto viene mucho alineado también con lo que te comentaba de que quieren parecerse o ser más TikTok, ¿no? Y del contenido en vertical. Entonces, clave uno, generar muchos videos, ¿ok? Y esto te permite humanizar la marca. Y clave dos, de esos videos que sean en vertical. Es súper importante que los videos sean en vertical, porque la utilización de la plataforma va hacia eso. Qué interesante lo que me acabas de comentar. Humanizar la marca. Porque yo también he tenido contactos con, bueno, con mucha gente que siempre se te acerque, te dice cosas. Y me dice, alguien recientemente me preguntó, ¿cómo puedo hacer para crecer con mi plataforma, con mi cuenta? En ese caso de Instagram. Y yo le digo, ¿qué quieres hacer crecer? Y dice, ella tiene, esta persona tiene un negocio, un negocio X. No voy a decir para, por si acaso está por aquí conectada. No vaya a pensar que... Tiene un negocio. Y yo le dije, procura, procura tú aparecer. O sea, intenta aparecer tú en cámara, dando tu recomendación. Porque cuando la gente, y es lo que quiero que me hables un poco, Carlos, conversamos con Carlos Máez. Es que la... Porque detrás de toda marca hay una persona. Y yo creo que la gente cuando entra a una cuenta de, bien sea de Instagram o de Facebook, si bien es una cuenta, digamos, de un negocio en particular, conecta más cuando hay alguien allí. O sea, hay alguien que te dice, yo soy, no sé, la que hace las tasas, por decir algo. Y de pronto es cuando, como tú conectas por esta pregunta. O sea, ¿cómo haces, cuál recomendación harías para que la gente pueda humanizar su marca? Bueno, en primer lugar, evidentemente, quitarte la pena, que yo creo que es el factor determinante para... Lo hemos hablado mucho. ¿Cuántas personas no tienen a ti? Serio, es que yo quiero hablar en cámara, pero es que no se me da. ¿Cómo lo haces tú? Tienes muchos años en esto. Pero las personas que están creando su emprendimiento tienen que empezar a publicar de ese detrás de cámara. Yo siempre hago mucho énfasis en esto. Porque esto... O sea, estas plataformas lo que nos permiten es conectar. Pero uno no conecta con un simple diseño o uno no conecta con algo tan estático porque para eso vemos un catálogo, un producto y listo. Y esto no es algo nuevo, además. Las grandes marcas, por ejemplo, de gaseosas, de refrescos, desde hace años han contratado a artistas, han contratado a personalidades, porque son unas marcas corporativas, pero necesitan que la gente conecte con una persona. ¿Ok? Entonces, esto no es algo nuevo. Hace años las grandes marcas contrataban, no sé, una Britney, una Beyoncé, pero ahora los emprendimientos, desde los pequeños, pueden ir humanizando. Ahora, ¿cómo humanizan? Háganlos parte de su historia. ¿Ok? Todos tenemos una historia de crecimiento. Todos tenemos una historia de cómo se produce, cómo se hace nuestro servicio, nuestro producto detrás. ¿Ok? Que no es que nosotros vamos a revelar el secreto de lo que hacemos. Claro. Pero hacer a tu comunidad parte de ese proceso hace que la gente conecte de una vez contigo y que la venta sea una consecuencia. Entonces, para ti, vender. Hay mucha gente que me dice, ¿y es que yo no sé vender? No, no, no. Todos hacemos al final del día con esa herramienta y otros la desarrollamos más y otros menos, pero el tema está en conectar para que esa venta sea una consecuencia. Claro. No, y que todos al final, sí, debemos vender lo que hacemos, porque si no, y sobre todo, aprovechar estas herramientas que no son el futuro, son el presente. Y tenemos que aprovecharlas ahora. Ahora es ya. O sea, no es mañana, ya. O sea, usted, si me está viendo, amiga, amigo, es un emprendedor, está en un negocio, está comenzando y sabe que puede, bueno, explote a través de sus plataformas y sobre todo plataformas como Instagram o Facebook. Esto, ¿qué es lo que está haciendo? Y de repente te estoy diciendo esto y me pregunto, ¿y TikTok también? Claro, claro, claro. Pero fíjate, antes de pasar a TikTok, me acabo de acordar de algo, que es una buena noticia para los emprendedores que están comenzando, que dicen, ay, es que yo solo tengo 100 seguidores, o tengo 500, y sufren por eso. La buena noticia es que Instagram le está dando más visibilidad a las cuentas pequeñas o las cuentas que están creando en este momento frente a las cuentas de miles, millones, etcétera. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque ellos dicen que ya las grandes comunidades están creadas y ya tienen a su comunidad. Entonces, quieren darle oportunidad y visibilidad a esas cuentas. Entonces, eso es algo que los puede ayudar si están iniciando, o si creen que, ay, yo solo tengo 100 o tengo 500, 1000 seguidores. Y además, yo les quiero decir algo. No importa la cantidad, sino la calidad de sus seguidores. Porque si esos 1000 seguidores que tú tienes en este momento a ti te compran, imagínate. Entonces, comiencen a pensar de manera estratégica y no por la cantidad, sino por la calidad de sus seguidores que ustedes pueden tener. Entonces, partiendo ahora para TikTok, yo no lo saco de la estrategia, sin duda, Sergio. ¿Por qué? Lo que pasa es que TikTok tiene una particularidad antes de que me lo digas. Inmediatamente, Carlos, la gente dice TikTok. No, yo no voy a ponerme a bailar ahí. Porque inmediatamente lo relacionan con eso que es lo que se ha hecho muy viral. Pero bueno, comenta. Sí, 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 sí. Y a ver, yo he aprendido y he entendido un poco más de la aplicación usándola y consumiendo. Y te digo que ahí el algoritmo es mucho más agresivo. Lo conversaba yo hace como dos semanas en un live con alguien que está especializado en TikTok y me decía que lo que a Instagram o Facebook le toma como un mes o varios días darse cuenta de lo que te gusta a ti. Ese algoritmo que detecta, mira, le gustan los carros o la comida mexicana, qué sé yo. A TikTok le toma segundos. Segundos. Por eso tú estás viendo en TikTok algo de autos, pasan dos videos y te vuelve a salir algo de autos porque ya captó que tú te quedaste viendo ese video de manera completa. Sin darle like ni siquiera. Sin darle like, sin seguirlo. O sea, el algoritmo de TikTok es algo muy agresivo. Entonces, eso es malo porque nos hace quedarnos pegados en la aplicación horas sin darnos cuenta. Pero para los creadores de contenido, para las marcas, es muy importante porque pueden crecer mucho más rápido. Yo conozco gente que ha crecido más rápido en TikTok. Se les volvió viral un video y crecieron no sé cuántos miles de seguidores que en Instagram es mucho más difícil en este momento. Para quienes están en Estados Unidos, deberían aprovechar a esos emprendedores que se puede hacer publicidad ya en TikTok a través de su plataforma de ads. Es muy parecida a la de Facebook. En Latinoamérica todavía no se puede hacer publicidad, pero eso va a llegar. ¿Ok? Entonces, debemos aprovecharla porque no está tan saturada como puede estar Facebook en Instagram que ya cualquiera monta una publicidad. Entonces, pero no hay que dejar de estar serio. Por eso, y además que pueden utilizar contenido bastante parecido a lo que estamos generando para los Reels. ¿Ok? Lo que sí les recomiendo es que hagan el video no estando en las plataformas. ¿A qué me refiero con esto? Instagram detecta cuando tú descargas un video de TikTok y lo montas acá y lo mismo pasa con TikTok. Cuando tú descargas tu Reel y lo vas a montar allá, la aplicación detecta que viene hecho de allá. En cambio, si ustedes van a generar video, primero hagan el video y lo adaptan y lo montan de manera diferente a cada plataforma porque eso les va a beneficiar en el alcance. Inclusive que también si haces el video directo, por ejemplo, a Reel o de pronto en TikTok directo, o sea, cosa que me parece un poquito más complicada, tiene mayor alcance, ¿no? 100%. Es que ellos lo que buscan es eso. Entonces, como tienen esta competencia tan dura, evidentemente, al ver que tú estás usando la otra aplicación para traerme acá el contenido, no les gusta mucho. No vuelven locos, no vuelven locos, Carlos. No vuelven locos y de verdad, porque es que efectivamente estas plataformas hoy día, pues ya efectivamente están monetizando o ayudan a las personas justamente a también recibir algún tipo de recursos. Entonces, bueno, y todos de alguna manera u otra se entrecruzan, ¿no? Aunque, y quería ya para ir cerrando también esta conversa, Carlos, uno debe hacer digamos contenido diferente aunque sea similar para cada plataforma, o sea, no es lo mismo hacer un contenido para YouTube o un contenido para TikTok o pues poner el mismo contenido en todas las plataformas. Bueno, mi recomendación es que tengan una misma línea de contenido, ¿ok? Que es lo que toma generalmente mayor tiempo para preparar, pero sí lo adapten a las plataformas. porque ¿a qué me refiero? YouTube es clave que el contenido sea horizontal, tiene un formato más de televisión, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta entonces que, por ejemplo, Instagram ya no va a aceptar, sí los acepta, los videos en horizontal, pero su formato está más enfocado en vertical por los Reels, por eso lo unificaron, porque se dieron cuenta de más que la data mostraba que las personas consumen, en general nosotros consumimos más a través del teléfono y el teléfono tiene formato vertical. Bueno, de hecho, a veces tú pones en YouTube algún video en el teléfono y te sale vertical si está eso vertical. Exactamente, porque ya se dieron cuenta evidentemente que el formato vertical es que la gente consume más porque lo utilizamos desde el teléfono. En cambio en YouTube la gente se está tomando más el tiempo como de, bueno, vamos a ponerlo en la televisión o déjame tomarme el tiempo para, ¿no? Además que hay que entender Sergio, esto es clave, la diferencia de cómo tú encuentras contenido en esas plataformas. Generalmente en YouTube es un buscador de videos, ¿ok? Tú te metes cómo hacer una torta de pan, por ejemplo, ¿ok? Pero en Facebook o en Instagram tú no tienes esa capacidad tal cual, ¿ok? No funciona como buscador, no sale igual exactamente. Exactamente, el contenido te va llegando de acuerdo a lo que a ti te va gustando y tú sigues a las cuentas que posiblemente tengan más relación. Entonces, hay que entender al final del día, Sergio, la primera pregunta que se tienen que hacer emprendedores o hasta marcas personales es, ¿qué plataformas está consumiendo mi cliente o mi comunidad? ¿ok? Porque a veces queremos estar en todo y eso puede ser uno, agotador, ¿no? Dos, el presupuesto puede aumentar en inversión de tiempo, de dinero, de todo y no necesariamente, o sea, podemos estar perdiendo esfuerzo porque posiblemente tu comunidad en este momento no está utilizando YouTube o no está utilizando TikTok, o sea, hay que evaluar partiendo de dónde está nuestra comunidad a la cual le queremos llegar. Así es, así es. Y bueno, y pendientes porque uno no sabe si de pronto aparece algo nuevo por allí. No, es que esto es el cambio del día a día, es lo que te digo, o sea, hace dos años no teníamos TikTok tan fuerte, No existía, o se hablaba poco, pues quizás. Y yo siempre he hecho el punto, yo digo, las historias no existían, como Instagram no pudo comprar Snapchat, metió historia, y como Instagram vio que TikTok metió los Reels. Ellos son muy agresivos con la competencia y además ya tienen la comunidad, ¿entiendes? Porque han sido siempre pioneros, entonces, yo creo que lo que hace siempre Instagram da partida para tomar decisiones siempre. Carlos, gracias, sí, gracias porque creo que ha sido bien, bien, bien chévere. ¿Qué tal es Pinterest? Preguntan por aquí. Bueno, Pinterest es muy, Pinterest es otra aplicación enfocada mucho en referencias, tiene bastante comunidad ahí de diseño, de recetas, gastronómicas, pero es como más, más pequeña la comunidad, no es tan grande. O sea, por muchísima gente para eso. Sí, por eso te digo, capaz la comunidad, si tú eres, no sé, diseñador de interiores, ahí tienes una comunidad gigante, es muy puntual, lo importante es entender dónde está mi comunidad. Incluso, Carlos, hay otras plataformas que quizás nosotros no utilizamos tanto, como por ejemplo, Twitch. ¿Quién usa Twitch? Nosotros no lo usamos, pero los niños, jóvenes, sobre todo, chicos, adolescentes, lo usan mucho para ver en vivo, no sé, hay gente que, y mira, y es una plataforma que tiene muchísimos seguidores, y sobre todo este público infantil, bueno, no tan infantil, niños de 12, 13 años, que siguen sobre todo a estos videos de jugadores, de videojugadores. De los gamers. Sí, 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 es increíble, es una plataforma, pues es que alguien me comentó en algún momento, métete en Twitch también yo, ¿no? Pero que me vuelvo loco, para. Por eso, son demasiadas, o sea, es muchísimo. Por aquí también preguntan de Telegram, cada una tiene su funcionalidad, lo importante es que entendamos, como te comentaba, dónde está nuestra comunidad, y siempre tratar de diversificar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo, mucha gente hoy día sigue utilizando, y es completamente comprensible, Twitter, para informarse, ¿no? yo dejé, yo sigo con Twitter, pero lo bajé, porque bueno, me bloquearon la cuenta, por un tema de una, derechos de autor, de un video X, bueno, me bajaron la cuenta, y la volví a abrir, y de verdad, yo descansé, hermanito, porque cuando yo tenía Twitter, claro, porque Twitter, y sobre todo que les manejamos noticias, ¿no? Claro. Twitter era, wow, es comunicación instantánea, es al momento, es muy, muy rápido, es un ritmo muy fuerte. Sí, sí, sí. Mira, si quieren seguir a Carlos, pueden hacerlo otra vez en su cuenta en Instagram, arroba carlosmais, él es director de su agencia Impulse Strategy, y también, por supuesto, asesor de marcas y negocios, pueden preguntar a lo que sea, no solamente de este tema, también cómo puede ayudarlos ellos a él, a crecer también en sus propias cuentas, en sus plataformas, en su negocio, en su emprendimiento, Carlos es maravilloso para ellos, es un experto en mercadeo, y siempre me gusta conversar con él. Un fuerte abrazo, gracias, hermanito. Gracias, gracias, Sergio, estamos ahí, por ahí estaba Rita, que le quité el espacio hoy, le mandamos un abrazo. No, no, ella me dijo que tenía tres semanas de descanso, y yo, bueno, vamos a dejar. Se los merece, se los merece, pero mira, tengo un taller con Rita, a finales de agosto, presencial aquí en Miami, pero también va a estar disponible online, así que la info está en mi perfil, y cualquier duda, como les comentaba Sergio, ahí estoy, me puedes vivir al día. ¿Y sobre qué es el, lo que vas a hacer? El taller, sí, se llama Impulsa, y escala tu negocio, le vamos a dar formatos, y plantillas a todos esos negocios, que quieren crecer, y que tienen las barreras actualmente, que dicen, no estoy alcanzando mis ventas, lo que te comentaba, yo no sé vender, no, sí sabes vender, pero hay estructuras, que te permiten escalar, y crecer ese negocio. ¿Es presencial Carlos? Es presencial, pero va a tener espacio online, para quienes no estén en Miami también. Bueno, ya lo saben, arroba carlosmais, por ahí lo pueden buscar, y preguntar también sobre este tema. Un fuerte abrazo, gracias Carlitos. Igualmente, gracias a ti Sergio, nos vemos. Bye.